Hola queridos suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 3 de esta pequeña serie. Hoy básicamente vamos a empezar dirigiéndonos hacia el raptor que dejamos durmiendo en el capítulo anterior porque el bendito no se quiso tamear en ese momento. Yo creo que no vamos a poder domesticarlo porque está subiéndole bastante poco y la inconsciencia ya le está bajándole bastante y está por casi la mitad. Estoy intentándole dar las varas, las varas, las bayas narcóticas pero no me deja darle porque necesito que le baje más la comida. Pero la cuestión es que tampoco soy nivel suficiente para poder hacerme los narcóticos así que yo creo que este tameo está yendo por mal camino. La cosa es que ahora me voy a ir a dormir, espero que el raptor no se despierte. Yo creo que no se va a despertar porque tiene bastante torpor aún. Así que por el momento lo único que nos interesa es ir a dormir porque no queremos que otros animales se acerquen. Estaba viendo más raptor por encima de donde estoy ahora, por encima de donde está la base. Por lo que tengo que tener mucho cuidado si no quiero perder a Rosy o al otro raptor que estoy tomando. Así que básicamente vamos a tener que dormir e ir directamente a ese raptor porque vamos a intentar darle más varas narcóticas para que así no se despierta. Vamos a ir rápido. Necesito comer y beber un poco de agua. Pero necesito verificar que la zona esté bien porque de cualquier momento te puede respawnar un animal peligroso y la puedes preparar. La cosa es que ahora simplemente vamos a ir a tomar agüita porque ya me estoy deshidratando e ir recolectando algunos arbustos para poder recoger algunas vallas, algunas cositas que me van a servir más adelante. La fibra, por ejemplo. Por lo que estoy viendo, el raptor aún sigue dormido, por lo que es muy buena señal, pero no tiene demasiada inconsciencia. Ese es un problema. Voy a intentar darle más vallas narcóticas, pero por lo visto no puedo. Me había dado cuenta que sí tengo para hacer los narcóticos, así que fui corriendo para poder hacerme unos. Pero me distraje en ese momento matando animales porque necesitaba subir de nivel, ¿ok? Era el nivel, pero no tenía los puntos suficientes para poder desbloquear el narcótico, así que tuve que ir matando a los animales que había por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después de un momento de estar matando a todos los animales que había por el área, básicamente me maté a todos los que había en esta lagunita. Y ya había podido subir de nivel al fin. Ahora solo es momento de ponerlos en una estadística y desbloquear el narcótico. Me lo voy a poner en salud porque veo que me están bajando demasiada vida los mosquitos más que todo, porque esos aparecen, se les ponían de la nada, así que tengo que matarlos con la ballesta. Por casi me matan eso sí, pero no lo hicieron. Así que ahora solamente vamos a farmear para podernos hacer el mortero, pero para eso necesito mucha piedra y mucha piel, así que vamos a tener que farmear piedra. Yo creo que esta no me da, así que vamos a verificar. Me faltan humas, tengo que picar mucho más para poderme hacer un mortero. Al principio en el juego te cuesta mucho conseguir materiales, pero una vez que vas avanzando y vas domesticando más animales, las cosas se te hacen muy fácil. Así que una vez que ya tenía la piedra, me fui a mi armario pequeñito para poder sacar la piel. Y como tenía 75 y tenía un poco más en el inventario, ya tenía lo suficiente para poder hacerme el mortero. Así que con el mortero ya hecho era momento de farmear más. No tenía los narcóticos que le había... Básicamente había dejado los narcóticos que tenía en el raptor. Que ahorita vamos a verificar cómo está porque ya le quedaba muy poco topor, espero que no se haya despertado. Vamos a conseguir los narcóticos que pueda para poder básicamente hacer narcóticos. Vamos a conseguir varias narcóticas para hacernos narcóticos. Se me está trabada la lengua. Ya, continuamos. Ya que yo creo que con esto ya es más que suficiente, tengo 30. Vamos a buscar un poquito más. Y ya creo que con estos dos arbustos ya lo tengo. No me voy a tener que dirigir rápidamente hacia mi base porque necesito hacer esos narcóticos urgente. Así es que no quiero que ese raptor se despierte. La cuestión es que básicamente ese raptor se demoró muchísimo porque no había una fuente de carne prime por ahí cerca. Solo encontraba carne normal y esa carne no le sube mucho. La carne prime le estaba subiendo que creo que desde un 4 o 5% y la carne normal se le estaba subiendo un 3%. Así que... No, la carne prime le estaba subiendo un 9% así que si hubiera tenido pura carne prime este raptor ya se había domesticado. Pero como no era el caso, era momento de sacar más carne en podrida de acá. E ir muy rápido hacia donde se encontraba el raptor. Vamos a sacar la ballesta por si acaso. Espero que no se haya levantado. Y si es así, ya pues lo tenemos que dar un flechazo en toda la cabeza. Uy, para mi mala suerte se despertó. Vino hacia mí así que lo tuve que matar. O sea, fue una pena más que todo y por perder el tiempo aquí. Me amarré, eso sí. Así que vamos a aprovechar para poder farmear su piel. Vamos a sacar lo que tiene adentro. Lo que necesito ahora solamente es las flechas. La otra ballesta, la otra lanza la voy a dejar ahí porque no la voy a necesitar. Y ahora sí nos vamos a centrar en otras cositas como por ejemplo ir a matar animales fuera de la base. ¿Por qué nos estamos quedando aquí? Perdimos mucho tiempo con el raptor. Eso sí se me hubiera alejado bastante raptor si hubiera desaparecido. Así que no hubiera buen usido también esa cosa. Pero como no había nada, tuve que regresar a base para fumar a estos carbónines que había ahí. Y farmear su kitina. Lo estoy guardando para poder nacer la montura de Terranon. Intenté salvar ese parazón pero como ve que ya tenía demasiada... De manera. Tenía poca vida, lo tuve que matar también. Y aquí había raptors que estaban matándose a un paquireng. O esas cosas que te cabecean y te dejan inconsciente por ahí. Y como no era muy bueno que digamos estaba acercándome demasiado a ese lugar. Tuve que dejarme matar a otros animales que iba por la zona. Porque necesitaba piel. Para poderme hacer más boleador. Pero la cuestión es que con el martel parasaurio vi que había más... Unas cuantas sanitarias de estas que estaban por la playa. Así que tuve que matar a los poques. No quería morir. Estas cosas cuando te dan te stunean y prácticamente... No te dan chance a... A sobrevivir básicamente. Porque una vez que te stunean te dejan inconsciente y te matan. Así que una vez que los maté a todos me fui con un pico. Pero primero para verificar que la zona esté bien segura. Me fui a ver cómo estaban los animales. Para mi sorpresa el animal que estaba por ahí se había matado a los raptors. Tuve que ir a lootear su luz. Unas flechas y un pico de metal. Estaba bastante bien. Así que me di cuenta que no era un paquirinosaurio esos que te cabían. Sino un dilofosaurio que era de bastante nivel. Nivel 210 que se había tumbado a esos raptors. Así que vamos a aprovechar para sacar la piel de aquí. Y fabricarnos unas cuantas boleadoras. El punto es que también me aproveché las cosas. Porque me voy a llevar lo que van a ir haciendo la biotoxina. Para que no me pase lo que pasó anteriormente con el raptor. Como ya sabemos muchos la biotoxina nos sirve como neutrencia. Que para que no se despierte el animal al que estamos comiendo. Le aumenta más el vapor. Así que es mucho mejor que el narcótico. Hubiera venido mucho antes para ver si había encontrado estas idades antes. Pero ya pues las cosas pasaron y ya. Básicamente ahora simplemente me estaba dejando mucho. Así que tuve que regresarme a base. Porque ya se estaba haciendo de noche. Y para el colmo estaba lloviendo. Así que tuve que ir a dormir y pasar el día siguiente. Con este ya estamos creo. Creo que estamos en el día 8. Pasando el día 9. Así que estamos bastante bien. Estamos sobreviviendo muy bien. No nos hemos tumbado con peligros muy fuertes por ahora. Por ejemplo en raptor alfa. No hemos visto ninguno por ahora. Ningún caerno o ningún rex que sea de buen nivel. Una vez que tenga la montura de raptor. Me voy a dirigir hacia la isla carnivora. Para poder matar más animales. O más rexes ahí. Para poder subir de nivel a full. Voy a intentar subir los niveles que pueda. Pero antes vamos a domesticar uno de los animales más bonitos. Por decirlo. Porque a mí este animal me gusta bastante. Son monstruos. Que me va a servir para poder farmear. Animales. Plantas básicamente. Y estos me van a hacer de utilidad. Estaba domesticando uno. Pero al parecer un animal peligroso me trajo a otro. Así que voy a aprovechar para domesticar a este más. Pero antes vamos a verificar que ese animal no lo siga persiguiendo. Porque si no también yo puedo correr peligro. Así que vamos a esperar un poco. Y con este calmado le vamos a poder alimentar. Ahora sí. También es un macho nivel 45. Ambos son dos machos niveles 45. Así que no es tan bastante mal. Para lo que me van a servir. Por el momento están bien. Así que vamos a esperar un poco. Hasta que estos animales se domestiquen por completo. Y ya cuando estén nos vamos a ir a base. Siempre vigilando la zona. Porque cualquier momento se nos puede aparecer un rato por detrás. Y la podemos palmar. Así que después de esperar un buen ratito. Ya pudimos domesticar a los dos monstruos. Para los cuales me van a ayudar muchísimo en el farmeo. Ahora me los voy a tener que llevar a base. Siempre y cuando vigilando la zona. Porque no quiero encontrarme con un rapper en el camino. Así que vamos a rezar para que no nos encontremos bien. Siempre con las voladoras en mano. Porque vi que ahí arriba había raptors. Esos hilos que habían ahuyentado al mochus. Al segundo mochus que también. Así que tenemos que ir mucho más rápido. Por eso es que le puse el siguiente nivel más bajo. Para que así no se demore demasiado. Y listo. Ya estamos en la entrada de la base. Y ahora es cuestión de llevarlo a una zona. Me apareció la pertenencia de animales peligrosos. Por lo que vi que había un raptor ahí. Ese era el raptor que estaba molestando al monstruo anterior. Así que. Mucho mejor que este aquí. Porque puedo matarlo con más calma. Pero antes necesito llevar a mis raptors. A mis raptors. A mis monstruos. A un lugar más seguro. Porque aquí no lo están. Yo creo que por la zona. Por aquí más o menos. Van a estar bien. Porque hay bastantes arbustos. Y bastantes árboles. De los cuales van a farmear mucho material. Así que. Los voy a dejar aquí. En vagabundeo. Y yo creo que por la comida. No van a faltar mucho. Porque van a recoger bastantes vallas. Eso sí. Necesito protegerlos. Yo creo que. En los próximos capítulos. Voy a construir una valla de protección. Por ahí. Para que solamente los muertos. Estén rondando por una pequeña parte. Y no por todo el asunto. Como pueden ver. Ya se regeneraron bastantes animales. Pero antes se regeneraron. Rapos y todavía tuve que matarlos. Y ahora mismo. También le cayó uno. Que se está matando a un carboninus. Así que lo tengo que matar rápido. Para que no acabe con toda la especie herbivora de aquí. Así que. Una vez muerto. Ya estaba la zona muy segura. Solamente era cuestión de ir a loquiarlo. Y ver que tenía un solterio. No había nada interesando. Así que. Pase de largo. Y simplemente. Ahora es momento de irnos. A matar algunos animales. Fuera de la base. Porque ya es momento. Como pueden ver. Estos animales están farruinando. Bastante. Tienen zanahorias. Eso sí. Cuando llegue a nivel 10. Voy a tratar de domesticarme a un necus. Un caballito de esos. Para poder andar mucho más rápido. Y con mucho más tranquilidad. Porque. Si voy a girar aquí. Mucho más rápido. Y no tengo aún la motura del raptor. Puede ser muy peligroso. Y más bueno. Cuando salí de base. Me encontré a los aureos. Era buena señal. Y a la vez una mala. Porque no había una zona muy buena. Para la cual. Yo pueda subir. Para poder matarlos con más seguridad. Pero después vi que atrás. Por estas rocas. Había una buena zona. Así que me tuve que ir por ahí. Y rezar. Para que le hacerte las flechas. Viste aquí. Porque estaba demasiado lejos. Yo creo que no suben por aquí. Es bastante alta la zona. Así que. Yo creo que estoy seguro. Así que vamos a empezar. Dándole las flechas. A estos a los aureos. Y una vez que terminé matando a sus par de a los aureos. Subí un nivel. Y me lo voy a colocar. Que creo que en vida. O mejor no me lo voy a colocar en energía. Porque es lo que me está faltando a mí. Y después de estar un buen rato. Llegando la zona. Me encontré con este monito. Que me intentaba domesticar. Pero recordé que sin un bálsamo. Esto iba a ser imposible. Así que lo intenté matar. Y después también recordé. Que cuando estás domesticar. Ya a un animal. No lo puedes atacar. No lo puedes bajar la vida. Así que. Era caso perdido. Después me fui. Estaba en camino. Hacia la falta de volcán. Cuando de repente. Se me respañaron en la cara. Estos bichos. Que son bastante molestos. Así que tuve que actuar rápido. Y matarlos. Hay veces en las que se regeneran. Con niveles alto. En las que eso sí te pueden matar. Si no tienes una muy buena arma. Una buena balesta como la mía. Te pueden matar de dos golpes. Básicamente. Si no tienes también una buena armadura. Y como también había un zarco por ahí. Aproveché para poder matarla. Y una piranha de paso. La cuestión es que me dirigí. Hacia la falda de la montaña de Grifor. Vi un caballito. Que era bastante de nivel. Pero como no tenía bálsamo. No era muy seguro. Así que. Simplemente es cuestión de pasar. Se me saltó la alarma de animales con grusos cerca. Pero vi que era solo una avispa de esas. No se me ganó razón. No recuerdo muy bien. Pero yo les digo avispa. Se les asombran las con ganas. Básicamente. Pero lo que vi que. Era la alarma. De lo que realmente era un raptor. Así que lo intenté bollear. Porque se me traeció el juego. Y me retrocedió. Un poco más delante. Después de matar a los arlosaurios. Y como estaba ya por la falda del volcán. Me decidí ir a base. Porque ya se estaba haciendo de noche. Y aproveché el momento para poder matar a este eriginosaurio. Que estaba por el lugar. Espero que con ese tericino. Sube un poco más de nivel. Yo creo que no. Porque vi que era bastante. Tenía bastante. Tenía muy poca vida. Así que cuando lo maté. Vi que era un nivel 45. Así que no valía la pena. Por lo que me fui a verificar su cuerpo. Y solo tenía un arco. Así que me fui para base. Pero los problemas no iban acabando aquí. Dejándolo al monito de lado. Cuando llegué a base. Me fijé muy bien. Y había dos raptors que estaban rondando por ahí. Eso no era muy bueno. Porque yo tenía mis monchos muy secas de ahí. Así que era momento de ir a matarlos. Para no poner en riesgo la vida de mis monchos. Pero en una de esas. El raptor se enfocó en mí. Básicamente. Y el otro se enfocó en mis monchos. Así que tuve que ir rápidamente a volarlo. Porque no tenía la chance en ese momento de borrearlo. Porque estaba corriendo demasiado. Una vez que se paró. Por fin lo pude borrear. Y matar con la ballesta rápidamente. Porque si no iba a matar a este a mis monchos. Después me fui al otro. Para darle un disparo en la cabeza. Y por fin matarlo. Y ya con esto. La zona estaba bastante segura. Necesito hacer esa valla sí o sí. Porque si no mis monchos van a morir. Necesito hacer una valla de protección por ahí cerca. En esta zona más que todo. Porque aquí se regeneran muchos más arbustos. Y ya es momento de verificar. Que tenían los raptors en el interior. Y después farmear lo que vendría siendo la carne y la piel. En este capítulo no hicimos mucho. Así que vamos a tener que dejarlo por hoy. Hicimos bastantes cositas que nos interesan. Eso sí. Fuimos a matar a algunos animales para subir de nivel. Subimos dos niveles. Lo cual es mucho. Mucho mejor. Que estar simplemente vagando por aquí. Así que. Vamos a dejar el video de hoy por aquí. Nos vemos. Chau, chau.